Tras finalizar la popular serie Club de Cuervos con cuatro temporadas, Luis Gerardo Méndez compartió con los fans de su personaje, Salvador Iglesias Jr., un video en el que muestra cómo se convierte en un ícono de la moda de Nueva York. En su cuenta de Instagram, el actor publicó una foto de su personaje al cual asegura que extraña, por lo que como regalo para todos quienes lo siguieron durante estos cuatro años, comparte en su biografía el link de un video sobre la última aventura de Aychaba Iglesias. El clip, el cual fue publicado en la cuenta de YouTube de Netflix Latinoamérica, describe que después de dejar Nuevo Toledo para perseguir un sueño, Salvador Iglesias Jr., encuentra un trabajo en una prestigiosa firma de moda. ¿Qué pasó mi gente nuevo toledana? Saluden a Salvador Iglesias Jr., recién graduado de esta prestigiosa universidad, listo para transformar la industria de la moda, como transforme la industria del fútbol, indica el actor, quien porta toga y birrete. En el video de casi 10 minutos de duración, Chava, recibe una llamada de su novia, Patty, quien le consigue un internado en la firma de moda, Claudette, a cuya directora planea mostrarle su idea de ropa biodegradable hecha con fibras de hoja de plátano que luego puede regresar a la tierra a modo de composta. Sin embargo, las cosas no resultarán fácil para él ya que se convierte en el Hugo Sánchez, asistente, de la directiva, y se enfrenta a los malos tratos y a ser ignorado, hasta que le roban su idea, y decide renunciar, para seguir su camino. Finalmente, muestra cómo, Chava, recibe la idea de la ropa inteligente, que al terminar la temporada de, Club de Cuervos, presenta en un desfile que hace de su propia línea para Google. Chava.